¡Muy buenas, exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo episodio de Whisperer Timo. Estamos en LAN, en Timo LAN, y nos vamos a enfrentar, parece ser, que a la vez contra un Yasuo y una Nidali, porque se les ha olvidado ponerse Smite, supongo que a Nidali se le ha olvidado el Smite, pero es complicado porque ahora Ryo te cambia automáticamente el Smite cuando eres jungla. Puede ser que a lo mejor hayan hecho un swap de líneas, que este haya dicho, yo voy a destruir a ese Timo con Yasuo, y entonces él era el que fuera el jungla, y ahora Nidali se ha olvidado de ponerse el Smite. No sé, me he montado una paja mental bastante grande, pero el caso es que tenemos a 2 con Ignite en la parte de arriba, que tenemos que tener un montón, un montón de cuidado. Voy a empezar sobre todo un poquito defensivo, ¿vale? Y a lo mejor no podemos farmear tanto como ellos, pero ellos se van a repartir el farm y la experiencia, con lo cual seguramente pues acabaremos saliendo medianamente ganando. Me pregunta si tengo cuenta en Instagram, no, no la tengo, o sea, bueno, sí, sí la tengo, pero es una cuenta privada, y la tengo solo para temas familiares y tal, no lo utilizo para el canal, porque tampoco tendría mucho interés, yo creo, las cosas que podría colgar yo de eso, o sea, que... A ciegas no cambia, ¿vale? Estamos jugando a ciegas, ¿vale? Porque no sé por qué en LAN estamos intentando montar una partida de las normales, las de reclutamiento, y resulta que no funcionó. No se me cambiaron las runas, dice Amumu. Vale, bueno, tenemos... Vale, vale, con garras del inmortal tampoco es tan grave, y con dominación, bueno, no son tan malas esas runas, supongo, para Amumu, y a ver si se hace un poquito tanque y se prende la UEA. Nosotros también nos haremos bastante tankies, tienen muchísimo daño, o sea, que vamos a necesitar también poder deletear a alguien. Y lo bueno es que Zed, si se fedea, puede destruirles, y Miss Fortune con una buena ulti también. Así que juguemos un poquito para ellos. Vamos allá. Voy a gastarme seguramente el ward, vale. Tienen dos en medio. Esta se acaba de columpiar entera. Vale, le están pegando todos los minions. Vale, Flash Ignite, y ella se ha gastado todo, así que bien. Si me ha dado, si. Pero me voy a curar un montón, así que no me preocupa demasiado. He sido muy agresivo contra él porque creí que le mataba, sinceramente. Vale, vamos. No tiene Flash, vamos a decirlo. Vale. Vale. Yo me voy curando poco a poco. Hacía muchísimo que no jugaba con Tronan y Dalí en top. Ahora vamos a intentar que no farme directamente. Vale, saltame. Si me llega a saltar, la mato. Vale, ha puesto una trampita ahí detrás, bastante preventiva. Ya me ha dado dos lanzas. Tengo que intentar evitar nuevas lanzazos. Vale, ahora tengo la W. Lo cual quiere decir que puedo chasearlo un poquito más. A ver, venga. Ahí lo perdí. Lo perdí. Vale. Vale. Ahora debería irse ya. Y si se va. No tiene teleporte, así que perfecto. Pues si se va, no tiene teleporte, así que vamos a empujar como locos. Venga, vamos, vamos, vamos. He empezado muy mal la partida porque he cometido un fallo muy grande ahí. Pensando que la mataba y no. Ay, Dios mío. Venga, vamos. Pero bueno, ya la verdad es que se ha metido un back bastante malo. Así que podemos hacer cosas contra ella. Tendremos que hacer el sable pistola de primer objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque contra Nidalee ella va a tener un montón de sustain. Vale, he empezado con la poti recargable y unas botas. Vale, nosotros vamos a hacernos también una poti recargable para que no me eche de línea. Y subimos. Las botas no me hacen falta porque de momento tengo la W, ¿vale? No es necesario. ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias, Héctor. Chupalupe, feliz año. Feliz año a todos. Feliz año a todos los del chat. Muchísimas gracias. Y recordad, todos los que estáis en YouTube, por favor, clicad en el enlace de Twitch y os vais directamente para allá. Y nos vemos todos allí. Que dentro de poco os vais a quedar sin YouTube. Chavales, vais a quedarnos sin los directos aquí. Y voy a necesitar que estéis... Vale, este no está. Nidalee es un personaje que yo estoy muy familiarizado con ello. Con él. He jugado mucho contra Nidalee en el pasado. Vale, tiene muchos minions, así que no me interesa meterme contra él. Vale. Está viniendo a Mumu. Espera a que salte para tirarle la Q. No le tires la Q todavía. Lo mata. Meh. A Mumu ha subestimado el daño de Nidalee. Pero bueno, no pasa nada. Nos hemos llevado nosotros la muerte, así que creo que ha sido incluso worth it. Porque ella va a perder farm. Aquí podría congelar la línea. Y lo voy a hacer. Venga, vamos. Ella perderá aquí un poquito de farm. El otro se ha llevado asistencia. Joder, ¿por qué trolean los minions, tío? ¿Por qué? O sea, estás en la línea quieto. No te muevas, tío. No empieces a andar hacia la torre. Vale, tenemos un Corki en medio. Aquí. Vale. Pues no sé. Corki me puede poner problemas. Sí, pero yo él también, sinceramente. Madre mía, qué mal estoy farmando. Vale. No sé si es que venía a ayudar a Nidalee. Y ha dicho, bueno, ya que estoy aquí, te poseo. Venga, vamos. Adelántate. Lo bueno es que como voy bastante tanki con el escudo de Doran, pues realmente no voy a sufrir demasiado. Vale. Amumu está free farm. Así que bien. No me interesa recibir ningún daño adicional, así que vamos a intentar simplemente farmear. Y si puedo farmear, farmeo. Y si no puedo farmear, no farmeo, que tampoco me quita el sueño. Venga, vamos. He perdido ahí todo. Vale. Hola, Corki. He tirado la poti justo cuando le he pegado, ¿vale? Lo podría matar con el Flash Jailing Knight. Pero prefiero quedarme aquí y ponerle problemas a esta Nidalee. Venga, vale. Estamos contra dos en la línea top, ¿eh? Venga, vamos. Vamos, Equipín. No pueden con Alcolino. Ni dos, ni tres, ni diez. Vale. Hola, amiguita. Ahora tendrá el Corki con el paquete, así que cuidadín con eso. Ahí estamos. Le hemos dado bastante. Ahí estamos. Eso es. Farmeamos trampas también ahora. Vale, mi equipo debe estar la más de tranquilo. Por lo menos el Amumu tiene que estar súper tranquilo, porque no hay nadie en su jungla. Y este, pues no... No tiene problemas, ¿no? Estás contento, ¿no, Amumin? Vale. Venga, vamos. ¿Está viniendo Zed? Yo me voy curando bastante. Le voy a poner una setita encima a este. Con eso es suficiente. Vale. Esto es muerto, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué no sigues? No ha seguido. Lo tenía muerto. Bueno, bueno. No pasa nada. Dos mil cien de oro. Está bien. Ahí, vamos. Timo dos contra uno. Esto es un... Vamos para allá. Rieguetón. Se lo matan, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Que no se resete el carabajillo este del Amumu. Dale, dale. Vale. Venga, y nos vamos. ¿Cómo va eso? Vale. Vamos a empezar. No quiero el blue. No lo quiero. Vamos a empezar directamente por la Warmog. ¿Vale, chicos? Que nos va a dar un montón de sustain y de... A ver, ¿qué tienen? Mucho daño mágico. Vamos a ir a por esto. Eh, eh, eh. Quieto. Yo me he equivocado de dibujo. Vale, Faro y no. Estás listo, ¿no? Pues venga. Vamos para arriba. Hola, Faro. Ya estoy en Twitch. A ver si no se me cae. Como siempre, Jarios. Espero que no. Si se te cae, te cambias a YouTube otra vez y ya está. Nah, Faro. Farmeas igual de bien todos los días. Maldita sea. Eso seguramente sea una ironía. Y no me he dado cuenta. Vale. Es malísima idea eso de... Eso. Los faroinos ganan más experiencia y más oro si farmea bien. Claro que sí. Y igual veo desde el móvil, pero con la app. A ver, reño. A ver, amigo. ¿Por qué te pegas conmigo? Quiero pensar que eso ha sido a propósito para... A ver, amigo. ¿Me pillas? ¿No? Vale. Ya sabéis que la build de Tangmo sufre mucho con el maná. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Seguramente me haga... A lo mejor un ZZ-Rod. ¿Por qué me pingueas, amigo? No me pinguees y... Yo tengo claro que no va a haber problema con el Seriasu y lo vais a matar vosotros. Que estáis rotísimos, amigos. Vale, ya tengo maná. Así que... No hay problema. Venga. Ahí. Este se va. Vale. Ponemos una setita aquí. ¿Me va a regalar la torre? ¿Tú crees? ¿Creéis que me va a regalar la torre? No lo sé. Porque voy con el Demolish. O sea que como se despiste un poco... Vale. Pues nada. Una plaquita. Me voy a poner fuerte como el vinagre. Como me sigan dejando free farm, eh. Y luego no van a poder parar a Timo. They can't stop. Timo. Timo tanque. Tankmo. Llamadme como queráis, weas. Vale. ¿Veis que le puedo hacer un 100-0 a esta? Con el Ignite. ¿Qué opináis? Creo que no me ha visto. Justo cuando ella pise la seta esta, entonces yo me tiraré la poti recargable. Para hacer más daño. ¿Sabéis que hacéis más daño con la poti recargable echada? Está poseando mucho. Tiene muchos minions. No pasa nada. Vale. ¿Se pida? Se pida, eh. Se va a ir. Bueno. Bien. Pues si se pida, vamos. Eh. No tenía que desfallar a esos minions. Vamos a posear rápido otra vez. Me van a dejar solo, ya os lo digo. Bien. Tengo poco mana, pero suficiente para matar a esta tía. Y volvemos a tener otra carga, el Demolish. Nos escondemos detrás de los minions para que no nos den. Y otra plaquita. Venga. Además son españoles. Está bien. Bueno, españoles no, latinos. Venga, a ver. ¿Vienes? Vale. Creo que no me va a venir nadie ahora. Me da bastante igual el daño de esta nida allí. Ya veis. De hecho, incluso a lo mejor sería buena idea el... Ahí está. Vale. Igual ahora me viene alguien, eh. Hay que tener cuidado. No. Está en los cuatro abajo. Ahí, vamos. Está muertísimo, amiga. Bueno, confiaste demasiado en tu daño. Y se acabó. Como dice el juego. Venga, vamos. Cuidado con el paquete de Corki. Pero si me puedo llevar un poquito más de torre aquí. Nada, Corki está liado. Así que igual me voy a llevar incluso la torre completa. Buenas, Farorino. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Nos falta gente por aquí, ¿no? Venga, vamos. Va a ser complicada esta partida, ya os lo digo. Venga. Podría tirar la torre, pero sería demasiado risky. Y no me interesa tampoco asumir ese riesgo ahora mismo. La torre además está sufriendo ahí. Es posible que caiga solo incluso. Había mucho oro ahí. Tenía que haberme quedado quizás. Venga, vale. Vamos a pillar esto. Y ahora voy a pillar... Un poquito de resistencia mágica más. Vale, vamos a pillar esto. Pillaré el final del ingenio. Voy a ir al medio. Cuidado. Vale. Vamos a defender esta torre. A ver si ya subo. Ya subo y Corki. A ver si puedes... ¿Tienes ulti? No tiene ulti. Venga, vamos. Están los dos muertos. Venga, vamos. 5-0 vamos con el Tejón Tanque. Les va a costar. Ya os digo que les va a costar matarme. Voy a ir a por Alcali. O sea, a por Alcali. Estoy yo bueno. A por Nidali. Venga, vamos. Cuidado con Nidali ahora, eh. Pero pilla la torre, ¿no? Ahora voy, ahora voy. No tengáis prisa, chicos. La torre va a caer. Vamos a poner esto aquí. Tiene visión. ¿Realmente crees que me puedes matar, amigo? ¿Realmente lo piensas? Ahora con la Warmon, amigo. Ya te digo yo. Que incluso aunque me dieses todas las lanzas del mundo. Teniendo el red o lo que quieras. Ya te digo que no me vas a matar. Venga, vamos. Solo tenemos que darle un toque más a la torre. Y nos la llevamos. Eso es mucho oro, ¿vale? Bien. Lo malo es que el equipo también ha perdido. Ahí la torre. Y que ahora me va a venir todo el mundo, seguro. Vale, están yendo por el dragón. Bien, a Mumu. Ese dragón nos viene muy bien. Está subiendo Yasuo, lo habéis visto, ¿no? Hay que tener cuidado aquí. Porque creo que se están... Vale. No merece la pena morir por un red. Por un pink. Vale. Ahora tendremos que hacernos el blue. Y movernos hacia el heraldo. Vale. Creo que Zed tiene que venir aquí. Zed. A ver si puedes. Vale. No están haciéndoselo. Genial. Bueno. Podemos hacerlo nosotros, si no. Zed, limpia el medio. Limpia el medio. Limpia ahí. La torre. Tu torre, Zed. Zed. No se entera, tío. Le acabo de regalar una torre. Hola, amigo. Vale. Flash. Eso es suficiente. Vamos a rotar a bot. Es que he tirado esa torre. Zed se vuelve a pelear con Yasuo. Ahora que él ya no tiene nada. Madre mía. Yasuo va a venir a por esa torre. Tengo que ir corriendo para allá. Creo que a mí no me puede matar Yasuo, pero... Hay que defender. Vamos a ayudar a Mumu. El heraldo sería importante. Nos permitiría hacer la torre de medio bastante fácil. Venga, vamos, vamos, equipo. ¿Cómo va Yasuo? 7-2. Madre mía. Si Yasuo nos va a poder pelar, eh. Ya os lo digo. Bueno, hay que tener cuidado con él. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Venga, vamos. Ya subo en top. Lo pillo. Está cegado. Mucho dinero ahí. Viene a Mumu. Buen movimiento. Vale, están todos ahí. Vamos a intentar tirarles una torre más de aquí, ¿no? Si me ayuda Mumin, aquí podemos sacar el heraldo. Venga, vamos. Venga, vamos. No es importante las torres, chicos. Las torres es el objetivo de este juego. No se trata de... Ven aquí a Mumu, por Dios, bendito. No se enteran, tío. No, amigos. Se trata de objetivos, no de... Pero viene ahí, a Mumu. El toque más a la torre. Eso es, fuera. Venga, vámonos. Fuera de aquí, fuera. Vamos... La Mumu se suicida. Uf, no se suicida de milagro. Venga, vamos. Vámonos. Vamos allá, chavales. Ya tenemos esto completado. A Mumu había muerto ya. No tenía por qué morir ahí. Y... Venga. Vender. Vamos a pillar esto. Voy a ir a por el ZZ. Y luego... No sé. Seguramente un... Vale, ahí ya debería... Zed debería hacer su magia. Cork está viniendo al medio, así que vamos para allá. Venga. Ya subo a top. Quiero llevarse esa torre como sea. Hay que defender las torres, por favor, chavales. No lo puedo matar, eh. Ya os lo digo. Ahí ya subo. Pero... Bueno, por lo menos que no se haga la torre, ¿no? Venga, va. Bueno, amigo. Yasuo no se va a quedar aquí a perder el tiempo. Y si lo hace es bueno para nuestro equipo. Venga, vamos. Un poquito a poco. Vale. Porque Yasuo... Ah, no pierdas eso, hombre. Vale. Ya tengo el ZZ Rod. Ahora tengo que ir yo a bot y mi equipo juntarse. Vale. Ayudar aquí a este compañero. Van a venir dos por aquí. No podemos hacer nada por esa torre. La primera torre está a Donete. Directamente. No tienen minions, pero... Ya os digo que va a ser complicado. Voy a poner el ZZ aquí, de momento. Para que empiece a coger cooldown. ¿Vale? Tampoco... A ver si vienen. Vale, ya viene Mumu. ¡Dale! ¿Lo matas? Sí. Bien. Vale, perfecto. Hay que defender, chavales. Vamos. Podéis hacerlo. ¿Dónde van? ¡Vamos! Hay que defender las torres, chicos. Venga. Siguiente ítem. Un poquito más de velocidad. ¿Alguien para pusear? Hola, Farron. ¿Te está haciendo tu equipo en esta partida? Pues no lo sé. Están jugando lo mejor que pueden. Es lo importante. Venga, vamos. ¿Tienes complejo de Garen con esa Warmog? Sí. Es importante. Venga, ahí está. Vale, necesitaremos un... Un mazo helado, ¿vale? Un mazo helado. Y lleva bastante bien. Vale, flash. Flash de Mumu y flash de Brand. Está bien. Lo malo es que le están regalando las torres. Aquí. Hay que defender. Es que no defienden las torres. Se ponen a atacar. Muy bien. No sé el qué. Me están liando, compañeros. ¿La estáis liando? Hay que defender el medio. Vamos a poner aquí un ZZ. A Mumu. Cuidadín aquí. Entrales, entrales, entrales. Venga, vamos. Mumu, venga, coño. ¿Qué tiene tanto miedo este tío? Vamos a pillar a vosotros por detrás. Venga. Estamos viniendo por aquí. Flash. Sí, a Mumu viniendo. A ver si a Mumu. Venga, vamos. Tenemos que hacernos mucha resistencia mágica aquí. Ahora podemos hacer el varón, chicos. Venga, vamos. A Mumu no tengas tanto miedo. Ten más vergüenza. Sí, la verdad es que está teniendo mucho, mucho miedo y no entiendo muy bien el por qué. A ver, vamos a vender esto. Vamos a pillar esto. Y luego vamos a hacernos el... Bueno. Ahí tenía que haber tirado torre. Bueno, no pasa nada. Ya está muerto. Perfecto. Vamos aquí. Creo que sería casi más worth it si lo tanquease yo. No vengas hacia acá, Zed. No vengas hacia acá. No vengas hacia acá. No vengas hacia acá. No vengas hacia acá. Sí, vengas hacia acá. ¿Por qué no los traes, compañero y amigo? Venga, vamos. Vale, matamos al gran. Eso es. Ahora la vamos. No lo entiendo, tío. Se lo he pingueado 70 veces. Acaba de tirar la partida al Zed. Madre mía. Feliz año nuevo a todos. Aguantas más que a Mumu. Vaya, Will. Sí. Problema... Me paniqué. Pues nada. A ver si el... El varón mata a alguien aquí. Va. Venga. Nos los ha traído él. O sea, nos los ha traído él. En fin, bueno. Habrá que intentar otras cosas. Bueno. Tener cuidado por aquí. Mi equipo no está haciendo casa a Mumu. Iba a ir el Yasuo y se lo va a comer con patatas a la Mumu. Ya se lo han hecho. No tiene sentido quedarse ahí. Vamos a pegarnos con los otros. Cuando intenten huir. Hola, amigos. Viene Mumu por... Viene... El último por detrás. Vale. Abajo, abajo, abajo. Nada, tío. Es imposible. Por Dios, bendito. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Que el Yasuo nos mata a todos. ¿Me gusta? Sí. Vamos a quitar a este de en medio. Y ahora vamos a por este. Vamos a ver. No tengo maná. Así bien. Madre mía. Es más absurdo. Personaje. Venga, vamos. Y ahora, de siguiente ítem, ¿qué? Más resistencia mágica. Si es que el que me está matando es el... El joya Yasuo. Venga, vamos. Madre mía. No, tenía que haber pillado el mazelado. Bueno. Siguiente ítem, iremos a por el mazelado y ya está. Venga. Vamos 10-1, chicos. Y vamos a perder la partida. Os lo estáis currando. Vamos. Me lo estáis liando muy parda. ¡Vamos! Vale, el Korki. A ver. Vale. Tengo que moverse con cuidado ahora. Realmente lo único que nos da un poquillo de problemas es el Yasuo. Los demás son fáciles. Vale. Voy a baquearme. Voy a comprarme una parte más del mazelado. El gran problema es Brando. Brando me hace absolutamente nada. Ender. Vamos a comprar esto. Cuando te haya almacelado podremos hacer cosas. Vamos. Nos faltan más huevos a los de mi equipo, tío. Claro que he visto. Lo he visto y vale es mejor, ¿eh? Nos faltan huevos. Porque, madre mía. Vanigalía aquí haciendo lo que quiere. ¡No puedo contra todos! ¡No! No puedo. Lo estáis haciendo lo imposible. ¡Uuuh! Venga, todos contra Teemo. ¿Podéis conmigo? ¡No podéis! Si tuviera el mazelado ya se habría matado a todos, coño. Vale, me han saltado. Vale, fuera. Nada, tío. Para ayudar al mazel. ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Se ha hecho lo que se ha podido, chicos. Se me apagó el PC. ¿Cuándo se te apagó el PC, amigo? ¿Por qué te pones a mele? ¡Era una práctica adulta para matar a Yasuo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es jugar así, coño! ¡La madre que parió! Pues esto es todo. Pues esto es todo. No os olvidéis de darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.